Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se oida así, de medio lado, el tau tau, bien apretado El tau tau, de medio lado, el tau tau, tau tau, tau tau, el tau tau, bien apretado El tau tau, de medio lado, el tau tau, acurrucado El tau 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 Para chaparritar, así mero, hoy, hoy, hoy no mas Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se oida así, de medio lado, el tau tau tau, bien apretado El tau tau tau, de medio lado, el tau 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 tau, el tau 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 Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia, y al sonar los tambores Si no la invito, me invita ella, y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, hay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Moviendo la cadera, sonriendo al tanera Me dice, baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila suavecita Y abriendo los brazos Ahí va el saludo, para Tenango Familia Sevilla y Escana Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Que muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Que muy pronto volverá Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Que muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Que muy pronto volverá Ven mi amor Bailemos un nuevo ritmo Un ritmo pegándose y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a bailarlo brincaíto Ven mi amor Bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo neahíto Tongo, tongo neahíto Tongo, 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 tongo neahíto Tongo, 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 tongo neahíto Va a bailar en la calle Tongo, 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 tongo Lo baila en la escuela Tongo, tongo, tongo Por supuesto que en el baile Tongo, tongo, tongo Lo baila en el coche Tongo, 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 tongo neahíto Tongo, 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 tongo neahíto Tongo, 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 tongo Tongo, tongo, tongo Ahí va para la familia Cabrera Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila musiquita y pegadito Vamos ya a bailarlo brincadito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 Tongo Neaíto Tongo, Tongo, Tongo Neaíto Tongo, Tongo, Tongo Neaíto Tongo Neaíto, Tongo Neaíto No bailo en la calle Tongo Neaíto No bailo en la escuela Tongo Neaíto Por supuesto que en el baile Tongo Neaíto No bailo en el coche Tongo Neaíto Tongo, 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 Tongo Neaíto Tongo Neaíto Tongo, Tongo, Tongo Neaíto Tongo Neaíto Tongo, Tongo, Tongo Neaíto Tongo, Tongo, Tongo